Para que se motiva la bandana chingona mamalona Vamos a bailar y gozar Y era bonito, perro y sabroso mi niño Para que la baile la goce, toda la bandana Y gola chingona Llegó la mamalona Llegó el biciario Para que se motiva la bandana Vamos a bailar y gozar La bici maestra Ahora Bien, un saludo por la organización solidaria de corazón Todas las dos cuarenta y tres Y suca de Madabor Suepra Ahora Cumbia 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 Y como dice La banda potipada La banda lucida Ahora Saludos para los latin kings La trinidad de Paco Bien Bonito, perrocito, sabrosito Ahora Ah que me mata De mi murder Ata la banda Buatí Vete Boti 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 Vete Ahora De lado a lado Boti Vete acerva De estufa Organización peligrosa de la cumbia Que retúmen tus caminos Los dice el Alex El Jairo, el niño El Solito, el Cruz El Porro, el Jaime, el Chiquis El Lapa con Donnie Boy Todos los que me faltaron Es el Bronx Ahora Que chula rock Que chula rock Atlántico Que bonita lo linda Organización de Holanda Soledad Guerrero Entre policías y soldados Somos matos locos Rosa loca Los más respetados Zapatito Cachulca Y Solito Misedio Ahora ¿Quieres? Vienes, piedras ¿Quieres? ¿Quieres? Vienes Maurito Vienes Maurito Vienes Maurito Ayúdenme Esa noche caralitos EPC Pequeños pitufos Que bonita melodía Siempre de corazón Organización Chavitos Y la decerta Vercho Sacrambay Agoniza el arroz Y él se va Y agoniza Y yo Ahora Agoniza la rola Y él se Y él se Y agoniza Se va la rodita Sonido misterio El sabor de los torres Es Un jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja